Estamos con Agustina Victoriano, concejal de Unidad Ciudadana, luego de la sesión de este jueves, que también fue bastante extensa, también pasó el mediodía, terminó. Contanos un poco el resultado general y cuáles son los proyectos más interesantes que se pudieron ver y aprobar muchos, ¿no? Bueno, sí, efectivamente tuvimos sesión que duró algunas horas. Entre los proyectos que presentamos, bueno, uno tiene que ver con ponerle el nombre al Salón 2 del Museo Municipal, como Laura Ferreira, reivindicando a una mujer que ha sido muy importante y que ha sido parte de llevar la cultura a todos los puntos de Rodríguez. Así que es un proyecto que surgió del compañero Carlos Paz, lo defendió la compañera Mirce Portela y fue acompañado no solo por el Bloque de Unidad Ciudadana, sino por todos los concejales y todas las concejales del recinto. Así que, bueno, reivindicar también a una mujer que ha dado mucho en nuestra ciudad y ha nutrido a todos los vecinos y a todas las vecinas. Desde Unidad Ciudadana también hicimos un proyecto de resolución para rechazar la eliminación del Fondo Federal Solidario, llamado también como Fondo Sojero, que es la eliminación de, bueno, un 30% de las retenciones a la soja, que se distribuía en todas las provincias, en todos los municipios. Entonces, la verdad es que vemos como algo que perjudica directamente a los rodriguenses, ya que se calcula que el año pasado y este año estaba calculado 5 millones que iban a bajar acá. Y lo que es aún más grave, ese fondo siempre es destinado para hacer obras de infraestructura, sanitaria, hospitalaria, de vivienda. Es un proyecto que acompañamos, impulsamos desde Unidad Ciudadana y acompañaron los unibloques, el unibloque justicialista y el del peronismo auténtico. También hemos hecho un proyecto para pedir la nómina de gasistas y electricistas que están trabajando en las escuelas, algo que está muy latente acá en nuestra ciudad y en todas las ciudades de Buenos Aires, con lo que está pasando del reclamo de la comunidad educativa acerca de las pérdidas de gas, bueno, la situación edilicia en la que se encuentran muchas escuelas. Recordemos que hoy hay muchas instituciones que no están dando clases hace ya más de tres semanas y es un reclamo que están haciendo estudiantes, docentes, comunidad educativa para que se revisen. Hemos tenido la noticia de que evidentemente hay personas que van a trabajar que no están matriculados. Eso agrava mucho la situación de verificación de que las condiciones de las escuelas estén efectivamente óptimas para dar clases. Y bueno, después vinieron convenios del Ejecutivo que, bueno, nosotros, como es plata que viene de Nación, puntualmente para ciertas obras hemos acompañado porque creemos que todas las obras que mejoren la vida de los rodriguenses tenemos que acompañarlas, pero obviamente con condicionamientos de que el municipio no ponga plata y que no se invierta más de la plata que figura en los convenios. ¿Esto también fue aprobado por la mayoría que tiene? Sí, se hicieron despachos distintos, igual nosotros con el agregado, que también acompañó el bloque justicialista y el bloque de peronismo auténtico. Y bueno, el bloque de Cambiemos no accedió, en realidad es una pequeña modificación para, bueno, poner topes y que se respete lo que dice, pero bueno, ellos no quisieron acompañar. ¿Esto hace falta, digamos, que se rubrique por el Ejecutivo? ¿O el Ejecutivo lo puede tomar así o lo puede vetar? Sí, también se ha presentado otra vez el tema de los comercios de la calle Huelan. Nosotros habíamos pedido por la obra que se hizo de la calle peatonal, que es exima de la tasa de seguridad y higiene, porque vemos que, bueno, sumado a la inflación, sumado a los tarifazos, eso ha perjudicado la calle cortada en la circulación común de los vecinos y vecinas. Ese proyecto fue vetado por el Intendente, volvemos a insistir. ¿Se insiste con el mismo proyecto o se hace alguna modificación? No, se insiste con el mismo, siempre adaptando los montos sin querer desfinanciar al municipio. O sea, son montos que el municipio, el Ejecutivo puede llevar adelante, pero bueno, a veces no hay voluntad política. ¿Solo para la calle Huelan o...? Por ahora sí, sí, y después está el compañero concejal Diego Girardi a impulsar un proyecto también de emergencia comercial, viendo la situación que están pasando las pequeñas y medianas empresas con esto que te nombraba anteriormente, tarifazos, inflación y demás. Así que veremos qué es lo que pasa, qué es lo que hace el Intendente. ¿Se aprobó esto también? El despacho, por mayoría. Sí, o sea que también hay que ver si efectivamente se promulga o no. O no, exactamente. Y esto tiene todo un proceso. El proyecto fue aprobado para que gire a comisión, en las comisiones de presupuesto y en las comisiones de comercio se da un tratamiento, se discute, se modifica si se llega a tener que modificar algo. Y lo que se hicieron hoy fue los despachos de esos proyectos. En el caso de que se aprobara, ¿los comercios tendrían que presentar algo para demostrar su situación de crisis? ¿O esto es para todos o solo para algunos? Porque si no afecta tanto las arcas, debe ser para algunos, no para todos los comerciantes. ¿Qué es lo que define Cienta o No? Exactamente. Ahí también hemos tenido la discusión. Hay un banco, no todos los comercios tienen el mismo ingreso de dinero, digamos, o tienen el mismo monto de gastos. Y obviamente que tienen que presentar ciertos papeles para ellos poder demostrar que necesitan esa eximisión, que no es durante todo esto, un año o el año que viene, sino de los meses en que estuvo cortada la calle. Bien. Y en el otro, en el de Diego Girardi, ¿sí tiene otro marco, digamos? Sí, es de emergencia comercial, que es un proyecto que también, para poder eximir o poder pagar un monto menor a aquellos comercios que demuestren cómo han caído sus ingresos, pueden acceder, pero obviamente sí, no es de libre albedrío, por decirlo, de alguna manera, sino que obviamente que cada comerciante, cada comercio, cada pequeña y mediana empresa tiene que presentar una serie de papeles para poder acceder a esto que no lo quisiera llamar beneficio, porque en realidad no es un beneficio, sino un poco de... Un paliativo, digamos. De paliativo y también de poder remediar esta baja de ingresos que fue hecha por la poca circulación de gente, porque, bueno, nosotros, los vecinos y las vecinas acordarán que cuando se cortó la calle, digamos, cruzar de un lado para el otro era complicado y tenías que dar toda una vuelta, y la gente directamente, cuando se sabía que estaba cortada, ni circulaba por esa calle, y eso efectivamente daña... ¿Se sumaría, por ejemplo, a otras arterias que también han estado cortadas últimamente? La idea es, en principio, que salga de este proyecto. Nosotros vemos que si fue un proyecto que fue vetado y estamos volviendo a insistir, es muy difícil poder proponer y lanzar otro proyecto. Que se asimila. Exactamente. Sí hemos hablado con comerciantes de otras zonas que se han visto también afectados por los cortes, que obviamente uno dice, si es para beneficio de los vecinos y vecinas, bienvenidos sean, a veces quizá no están como bien diagramados en lo que nosotros vemos o bien planificados, porque hay calles que han estado cortadas mucho más tiempo de lo que estaban previstas. Pero bueno, siempre buscando soluciones paliativas que a la gente les sirva y para que no peligre su comercio, su pequeña empresa, que en definitiva es su ingreso por mes y es con lo que la gente vive. Esto no pondría entonces en riesgo, según ustedes, ¿saben un monto aproximado de lo que podría llegar a afectar al municipio en cuanto a las arcas municipales? ¿O tiene un estimado o algo por el estilo? Porque el ejecutivo mencionaba como que esto era muy difícil de generar, tocarle los ingresos al municipio en estas circunstancias. No, en realidad no son grandes montos. O sea, la tasa de seguridad y higiene, no sé exactamente cada comercio, porque cada comercio tiene su tasa dependiendo el comercio, pero es un proyecto que se ha debatido con concejales de Cambiemos, digamos, que participan de esas comisiones. Pero bueno, efectivamente vemos que no hay tampoco una intención. Veremos, ellos dicen que están trabajando en otro proyecto, veremos si prospera este proyecto. Nosotros esperamos que sí, porque de hecho nos hemos juntado con los comerciantes de esa calle, no es que... De hecho un concejal de Cambiemos, el presidente del bloque, tiene un local ahí. Sí, exactamente. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa, esperemos que el intendente no la vuelva a vetar, ya que ha sido aprobado por la mayoría de este consejo y que realmente los comerciantes necesitan que salga este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.